Cómo olvidar tantos recuerdos vividos, cómo dejar infancia y buenos amigos. Quiero gritar y no callarme jamás. Esta es mi tierra, mi pueblo, mi gente, señor. ¡Suscríbete al canal! Quiero gritar y no callarme jamás. 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 En nuestro pueblo no hay profesor de canto y por ahí en el sur o en los pueblos chicos no hay tantas oportunidades como quizás si hay en la ciudad. Por eso todo lo veía lejos, pero bueno, tuve la suerte, digamos, de que después de unos años de que empecé a cantar, me vio el gobernador que estaba en ese entonces y me regaló, me otorgó una beca para poder estudiar canto acá en la ciudad de San Luis. ¿Alguna vez usted pensó en bajar los brazos? Sí, de hecho lo hice. Dejé de cantar como dos o tres años, ¿por qué no? Dos años, bueno. Porque no le veía salida. No sabía bien qué era lo que quería. No sabía si a la gente realmente le gustaba lo que yo hacía. Recibía muchos comentarios positivos, negativos, y eso me llevó como a desviarme y querer dejar la música, sí, mucho tiempo. Con lo esencial de tu existencia para mí, llevas la luz de mi bandera, don de la sinceridad. Con lo esencial de tu existencia para mí, llevas la luz de mi bandera, don de la sinceridad. Hola a todos, mi nombre es Soledad, soy profe de la Academia Goyas del Sur de la localidad de Unión. Nuestra academia inició las actividades en el año 2002, ya llevamos 18 años de manera interrumpida. Tiene como objetivo principal acercar al alumno a nuestro gran acervo cultural, que el alumno no solamente sepa ejecutar una danza, sino que también conozca su historia, su vestimenta, las regiones folclóricas, nuestras costumbres. Contamos con tres grupos, el grupo infantil, el grupo juvenil y el grupo de... En vivo. Le gusta salir y amanecer, bebería en lo... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Empezamos con tres grupos, el grupo de... ¡Suscríbete al canal! 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 Yo le sonreí y le quise hablar, me pidió que no, que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será. Y en el amanecer se llenó nunca más, como olvidar tu pelo. ¡Gracias! ¡Gracias!